Sobre la difusión ayer de noticias totalmente infundadas a través de las redes sociales, les voy a comentar que la mirada puesta en la parte sanitaria sin descuidar lo que pueda pasar más allá de los límites que vamos a indicarles, es el mapa sanitario que analiza la provincia. Es el Este, Puente Lucas Córdoba, 24 de septiembre, Mate de Luna, Conquija. Porque allí se refleja cuál es la situación anímica y de preocupación que tiene la sociedad. En el Este, La Astenia, San Andrés y lo que sucedió en el transporte de la Sevillanita. Ayer en dos sectores que tienen un efecto multiplicador importante de actividades por la función que cumplen, han dado, 18 casos positivos en el test rápido, esta es la aclaración que quiero hacer, 18 en una usina generadora de actividades múltiples y 20 en una cadena comercial. Estamos hablando de test rápido, que no significa que sean positivos. Echa la aclaración. Después espero que no editen y manifiesten que estamos dando a conocer 38 casos positivos. Bueno, son 18, test rápido positivo, 20, test rápido positivo en dos sectores. Y en los dos sectores son de actividad privada. ¿Por qué decimos la mirada puesta a Lucas Córdoba, 24 de septiembre, Mate de Luna y a Conquija? Porque dicen que a partir de las 4 de la tarde no se mueve un alma en Banda de Río Salí por la preocupación que hay de la gente. Distinto es el movimiento pasando el Salí hacia el centro, con muchísima gente circulando, sin el distanciamiento social, sin barbijos. Esto va creciendo cuando llegamos a la avenida Mate de Luna y lo que es a Conquija ya directamente como si no existiera COVID-19. Y esto se repite en la avenida Presidente Perón. Allí es la mirada de si volvemos o no volvemos. Y el título es hoy, jueves, no se vuelve a fase 1. Pero esto es dinámico. Esto es dinámico. Nadie asegura, esperemos que siga así, que no se multipliquen los casos, Tucumán va a seguir en esta fase. En caso que se transforme en casos positivos los testeos o el hisopado, mejor dicho, Tucumán se va a seguir en esta fase, salvo que ocurra lo otro. Y ahí sí podría haber modificaciones. Pero por allí algunos infectólogos nos decían, si pretenden volver a fase lo tienen que hacer hoy, porque se pronostican altas temperaturas y quién controla el movimiento vecinal en algunas localidades que mueven mucha la economía a influjo del movimiento barrial, los fines de semana. Vamos a tener entre 28 y 30 grados, creo que decía Guadalupe, entre viernes, sábado y domingo y el lunes. Hoy el gobierno va a anunciar que sigue en la misma fase, salvo que aquellos teches rápidos que han dado positivos, con hisopado, se transformen efectivamente en efectivos, ya la situación podría cambiar. Eso podría cambiar. Esperemos que no tengamos nuevamente casos como que lamentablemente se han dado el fin de semana pasado en la zona este de la provincia y también en la empresa ubicada en, que está ubicada camino al aeropuerto. Muy cortito, Ángel dice que tiene una aclaración con respecto...